El Atlético Malagueño jugará los play-offs de ascenso a segunda división B tras acabar en cuarta posición del grupo noveno de tercera. Los de Rafa Gil han conseguido así el primer objetivo de la temporada después de la victoria por cinco goles a cero al Carboneraz y el empate entre el Marcos y el Ronda. El partido ante el conjunto almeriense no tuvo excesivos problemas, llegándose al descanso con un contundente 3-0, Merced a los tantos de Juanfri que abrió el marcador y dos tantos de David Lillo. En la reanudación, Carlos y de nuevo un acertado David Lillo acabaron por poner la manita en el marcador. De esta manera, el próximo domingo, día 22 de mayo, el Atlético Malagueño se estrenará en liguilla ante su primer rival, el Olympic de Sativa. La ida será en Málaga y una semana después en el estadio La Murta de Sativa. El equipo valenciano donde milita el ex malaguistador acabó segundo del grupo sexto de tercera división.